Hola, soy Tita, Tita Cerveza, que vengo a mediar en la discusión de dos damas años después Doña Tamara, buenas tardes, soy Tita, Tita Cerveza, Vanessa Tyson Hola, buenas tardes, buenas tardes, nos dé Dios y estoy aquí muy, muy contenta de estar aquí otra vez en la palestra Un poco disgustada porque me habéis traído una persona que no pinta nada aquí entre nosotros Pero bueno, mira, ya se ríe como la panfila que es Yo es que lo flipo, lo flipaba Doña Lorena, buenas tardes Bueno, mira, para mí la verdad que sí que son ya buenas tardes, que tenía ya ganas de venir otra vez aquí A pegarle a esta pedorra un repasito Perdona, pedorra será tu madre que es la misma que la mía Patética Tú sí que eres patética, me entiendes, o sea, es una patética Pero por favor, ¿tú qué ventas canciones has escrito? Ninguna, a mí me las escriben Porque yo tengo un caché Tú las escribes cuando vas al baño ¿Cuántas veces has salido en televisión? Ninguna Yo he estado ya en unos cuantos reality shows Que me grabó Arlequín saliendo de la ducha ¿Tú has estado en la isla? ¿Tú sabes lo que es eso? Pues te vas a la isla tú otra vez ¿Tú sabes lo que es sufrir? Pues no sé lo que es sufrir porque yo he sufrido más que tú, ¿me entiendes? No puedes ser Yurena si no estás en la isla Pero yo no he estado en la isla Pasando desgracias y fatigas Pero yo he pasado muchas fatigas también Porque me han dicho otra vez Me han dicho que canto mal ¿Tú te crees a una diva como yo? Que canto mal Que soy patética Me han dicho de todo Me han dicho hasta que estoy pluriopedada A ver, cerveza, ¿qué quieres? Que ha venido alguien más Sí, pasa, pasa mamá, explícaselo Pues la mamá, la mamá se llorza A ver, ¿qué pasa con la niña? ¿qué pasa con la niña? A ver, pero si tú no eres madre ni eres nada Que no, tengo un ladrillo que lo confirma que soy madre Como buena madre que tengo el ladrillo Un ladrillo, un paletina la mía Es un ladrillo que lo he comprado el bolso El bolso me lo he comprado en el ragachia este De ladrillos refactarios Sí, es un ladrillo de acendedor De la auténtica Tiene ladrillos refactarios ¿Qué te doy con el ladrillo, eh? Acuérdate Mamá, espera, déjala, déjala los dientes puestos Que es lo único que tiene Uy, lo único Pues menudo las tetas me he puesto Sí, pero eso Después de la isla Eso son dos balones Que no me las pides No, ya ves Yo tengo a mi niño Cervera, me acaba de mirar Yo tengo a mi niño Que vendrá una semana de estas Vale, que hoy está malo Está malito Y que ese sí que es un buen tío Que me tiene bien satisfecha ¿Me entiendes? Vale O sea, joder, ya digo Me entiendes como la otra Es que Es que Vale Ves como eres patética Pero Tú sí que eres patética Que ni te No te echas laca Te echas Abono ¿Qué quieres? Estoy Yolena En el programa de Carlos Obrera Como de tonta O físates Muy bien A mí me la suda esta señora Yo lo que estoy Es ¿Tú crees lo que me ha dicho? Y hace con un chico Que cenase con él Sí, cené con él Y estamos perfectamente No, perdona, perdona Ha dicho Yolena Ah, bueno Pero el tuyo es patético Ha dicho Yolena Y la que estuvo en televisión Perdona, soy yo Te lo he dicho El tuyo es de plástico También como tú Voy por todos los platos Así entro, salgo Ya soy una señora Si vas por todos los platos Agachándote debajo de las mesas Eso es bien sabido Por supuesto Por supuesto ¿Por qué te crees que me puse la silicona? Para hacer más fuerza Efectivamente Si lo sé, lo sé No hay mamadas en silicona Mamá, mamá despierta Todavía no te toca la pastilla Ya se ha quedado dormida ¿Mamá? ¿Quién la mamá? ¿Qué mamá? ¿Ves? Y es que es patética Es que es patética Si es que lo tengo dicho Que sí, cerveza Perdona, perdona ¿Qué? Aquí, la única patética Irresistiblemente patética Mira, me parece fuerte Súper fuerte A ver qué quieres Te cargas el pelo Si es que es lo único que sabes hacer Y tú te cargas al país Cada vez que sales Y duermes a las ovejas Perdona, perdona Mamá, defiende mejor ¿Qué haces? ¿Eh? No, no, que estaba dormida, hija Vaya ten madres para esto ¿Tú te crees? Si es que esa madre que a ti No te parió ¿Qué has dicho de la niña? Pues la que es patética Que es falsa Como un billete de dos euros ¿Que me vas a dar dos euros? Que me da igual Mira, a mí sí que me da igual Lo que tú digas Porque es que me parece patético Tú habla Habla, Chucho Que no te escucho No cambien, no cambien Esa canción es mía Encima ladrona Patética Pero qué patética eres Sigo siendo la misma Pero ya no puedo Pero si es que no, ves No sabe ni cantar Se canta así No cambien, no cambien Pero no cambien Pero no cambien Sigo siendo la misma Para salir en los medios No siento que hayas tenido Que llevar esta vida Fijándote en mí Desde que edad Ay, yo Pero bueno, pero bueno Yo soy la auténtica original Y de Santurce Siento mucho que así ¿Entiendes? Mi madre no sepa Ni reconocerte No Mi madre lo que pasa Es que es una mujer mayor Y siento que no cambies Hija Lo siento Pues es que no cambio No cambio, no cambio Y tengo otras canciones Como la de Hoy voy a salir A por ti ¿Has visto qué sensualidad Desprendo? Pero, pero, ¿tú crees Que si sales así Los demás no se quedan en casa? Pero bueno, pero ¿qué dices? Tú sales así que ya verás Pero que me he puesto muchas veces En la curva de marcha malo Y ha venido así La chica de la curva Sí, ya lo decía yo Una fantasma Mira, fantasma eres tú Y además de patética Fantasma La chica de la curva Sí, pero Pero buenas curvas que tengo Eso sí Unas curvas Aunque bueno Esta teta se me va un poco Para abajo Pero es porque Porque eres patética No sabes ni Porque soy original Y bueno, mamá Como no la pegues Tú la pego yo ¿Qué pasa? Mira, quiere, quiere Quiere, quiere Mire, lleve a su hija Por lo menos Haga lo favor Llévele al doctor De implantes Al otorrinolaringólogo Un mamá que te la mama Y que le pongan Unas buenas tetas En condiciones Pero si ya le han puesto Un motor diesel Para que vaya más rápido Las lleva vizcas Una mirando para arriba Otro para abajo Eso es lo peor No extraña Que no te llamen A ningún plato En el momento En el momento que te vayan A poner un escote ¿Qué haces? Pero yo tengo un bar Yo tengo un bar No tengo plato Pero tengo platos Muchos platos En el bar que sirvo Un bar Un bar Como yo Que yo también tenía un bar Ves como eres patética Pero que pena me das Me da pena No sabes ni componer Que te componían las canciones La voy a venir el martes que viene No se entiende Pero solamente para darte Una oportunidad Para que veas que soy buena Pero que oportunidad Si quieres el martes que viene Cantamos aquí las dos Pero tú que me vas a dar a mí Si tú no me vas a dar Acapella Me entiendes Me entiendes Me entiendes Mira Es patética Me la acabo de inventar Y mi copia Que copia Perdona Me la inventé Al venir para acá Me la has copiado Desde mi cerebro Perdona ¿Qué has dicho? Mamá Te están insultando No Mira Tu madre no tiene la culpa Pobrecita Bastante tiene Con lo que le salió del higo Bastante ¿Qué dices? ¿Que tengo un hijo? Y no me quiero alterar No me quiero alterar Porque tengo aquí Este Esto Mira ves esto Esta silicona es de la buena Pero que patética Pero si eso son llagas De meterte a la boca A lo que no te tienes que meter Esta silicona de la buena Tú mira Mira bien ¿Ves el brillo que tiene? Eso sí Brillo Eso es Que se te han monjado los labios Vete tú a saber que No me entiendo No me entiendo Bueno cerveza A ver Tú No puedes decirle a esta patética Que se vaya por donde ha venido ¿Y por qué no puedes Salvar Sin un hijo No yo me voy a ir A pegarle una paliza A quitarle los cuatro pelos Que tiene mal operados Injertados ahí Los pelos Mira ves Es que es patética Tiene risa Hasta de patética Tiene risa Tiene risa D Tiene risa Il Desde